Mire, la problemática del lúpulo es una problemática que tiene varias aristas. En principio, como usted dijo, es una producción emblemática para la región y hay una identificación del lúpulo con el bolsón, con lo cual la disminución del área cultivada es un problema ya presente. Por otro lado, es un cultivo que tiene algunos perfiles que lo hacen muy favorable, como el hecho de que sea un gran tomador de mano de obra, pero que tiene una cuestión histórica en las relaciones comerciales, en todo lo que es el esquema de ventas. Digamos, cualquier actividad productiva con un único comprador genera una fragilidad en ese sistema. Por lo tanto, lo que tenemos que trabajar a ver cuáles son las herramientas entre la parte final de esta cadena de valor, que es el sector industrial, y los productores primarios. En eso creo que es un trabajo que debemos hacer y debemos realmente encontrar una salida para esta situación. Creo que en la Argentina hay una nueva realidad productiva. En los últimos años se ha generado una participación de la clase trabajadora con otro nivel de salarios. Por lo tanto, las actividades mano de obra intensiva tienen que adecuarse a esta nueva realidad del país. Y yo creo que el lúpulo como una actividad productiva mano de obra intensiva no escapa a esta realidad, por lo cual tendremos que generar herramientas para que haya mecanismos y formas para darle sustentabilidad a esta actividad, que tiene un componente que tiene que ver con su estructura de costo y un componente que tiene que ver con sus relaciones comerciales. Esta es parte de la asignatura que nos llevamos para trabajarla y ver cómo podemos generar mecanismos para que esta relación que podríamos definirla como de amor y odios, genere una estabilidad en el tiempo y nos permita tener una actividad sustentable sin tantos vaivenes, como los que ha tenido en los últimos 30 años. Otro tema que parece estar discutiéndose por estos días tiene que ver con la confrontación de alguna manera entre la producción agrícola, ganadera y lo que refiere a lo que tiene que ver con turismo. Toda esta discusión a partir del desarrollo integral del Cerro Perito Moreno al respecto, bueno, qué es lo que sabe, cuál es su postura sobre este tema en particular y si está en su agenda, obviamente. Mire, en principio todas las zonas turísticas tienen un conflicto por el valor de la tierra entre las actividades productivas y el valor de la tierra para turismo, sobre todo en una zona que tiene una expansión en su sector turístico de envergadura. Con relación a la ladera del Perito Moreno, obviamente hay algunas cuestiones que afectan, como es la presencia de bosque nativo en la ladera y el impacto que eso ocasiona, pero la historia del conflicto la conozco, diría, no con profundidad, como para poder abordar una... y emitir una opinión definitiva. Yo lo que creo que me parece que hay una cantidad de pasos que se han cumplido y que no son los que estaban previstos en el acta acuerdo y que deben ser revisados, pero cuando esté interviniendo el Superior Tribunal de Justicia y tantos actores que tienen que ver con la judicialización de un sector, yo preferiría no opinar sobre cuestiones en donde tienen más un fondo legal. En lo que sí puedo opinar es en el aspecto de preservación del bosque nativo que está afectado y que hay que estudiar prácticas para que no se vea afectado ese patrimonio que es un patrimonio de la región.